Soy arquitecto de soluciones en GFT, veo algunos proyectos para diferentes bancos y esta vez soy fanático de la lucha libre, tanto de la mexicana como de Estados Unidos. Y pues el tema de la presentación es orientado hacia una lucha que ahorita se puede categorizar en dos grandes contendientes que son React Native y Native Script y Ionic que es para los que nos queremos iniciar o los que se quieren iniciar en el mundo de mobile sin necesidad de meterse en un tema nativo, pues es un muy buen punto de inicio. Vamos a empezar con las categorías, bueno, tanto como en la lucha libre como en el desarrollo de software, pues hay categorías, tenemos cuatro grandes categorías para el desarrollo de aplicaciones, una es los desarrollos nativos, como tal, desarrollan en el lenguaje del dispositivo con Swift o código Java para Android. Tenemos el cross-compiled como tecnologías como Xamarin, donde tú desarrollas en C Sharp y a través de un proceso de transpilación se generan las aplicaciones para los diferentes dispositivos. Tenemos a las tecnologías WebView que instalan un browser dentro de la aplicación y al final del día lo que tú corres dentro de la aplicación es código JavaScript con HTML con CSS3 y tenemos para esta categoría Ionic y Supersonic, que es un fork de Ionic, que yo personalmente no lo he probado, pero que está haciendo algo de ruido. Y por último, el JS Runtime, que más o menos, ¿alguien aquí conoce Node.js? Bueno, pues haciendo la comparación, pues imagínate, es como si instalaras el motor de JavaScript dentro del dispositivo y ya tienes la posibilidad de empezar a interactuar con los componentes nativos del dispositivo. En esta categoría, pues tenemos a los dos grandes contendientes que son React Native y NativeScript. ¿Quiénes son las compañías que están detrás de estas tecnologías? Bueno, pues para React Native, pues todos sabemos que está Facebook. Ellos pues se enfrentaban al problema de cómo puedo hacer yo una sola base de código y tratar de reutilizar lo más posible para todos mis dispositivos. Pues en años anteriores, ellos ya traían el tema de React para la página de Facebook y pues decidieron emprender un camino para llevarlo al tema de las aplicaciones móviles y ahí es donde nace React Native. Telerik, por otra parte, mucha gente no lo conoce, pero sí conocemos un set de componentes que ellos tienen. Ellos es la gente que está detrás de Kendo UI. Yo en algún momento he utilizado Kendo UI, ellos se dedican a desarrollar herramientas para desarrolladores, a facilitarnos la vida, por ejemplo, en los temas gráficos por allá de 2012, 2013, cuando JavaScript era, o 2010, donde era muy difícil o empezábamos al tema de los web components y gráficas, etc. Telerik iba muy avanzado, ¿no? Y pues Drifty, que son los que están atrás de Ioni, que ellos nacieron con la misión desde el principio de crear un framework para desarrollar aplicaciones con la tecnología HTML, JS y JavaScript y facilitar el desarrollo mobile, ¿no? Tomando esto en cuenta, pues vemos que Facebook no se dedica al desarrollo de un framework para desarrollo de aplicaciones nativas, híbridas, ¿no? Ellos se dedican, su core de negocio es otro, ellos todos conocemos, todos tenemos Facebook. Por eso es que vemos que la versión actual de React Native, al momento de hacer la presentación, bueno, sabemos que todo cambia muy rápido, pues sí van en la 0.48, ¿no? No tienen una versión 1.0, hay mucho revuelo, mucha gente lo está usando, pero ellos no se animan a decir, ya tenemos una versión 1.0 que es este, todo el mundo la puede utilizar y ya tenemos un stable, ¿no? Ionic, por otro lado, pues ya ahorita ya van en la versión 2, bueno, empezaron con la versión 2, ahorita ya van en la 3.7.1, ya utilizan todo el poder de procesamiento de Angular 4, ya próximamente Angular 5 y NativeScript que también se monta sobre todo el stack tecnológico con Angular igual 4, con CSS3, con SAS, etcétera, ¿no? ¿Qué tan difícil o cuáles son las habilidades que yo como desarrollador necesito tener para programar en cualquiera de estos tres frameworks? Digamos que yo soy un desarrollador que empieza de cero o vengo del mundo de hacer servicios Java o en Spring Boot, etcétera, y quiero aventurarme al mundo del desarrollo web, ¿no? Tengo conocimientos de JavaScript, tengo conocimientos de CSS básicos y tengo conocimientos de HTML, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil sería para mí brincar hacia un framework, no? En el tema de React Native, bueno, pues no basta con saber JavaScript ni HTML y CSS, el stack básico, ¿no? Sino aquí tendría que, yo necesito saber primero antes algo que es React, ¿no? Que es lo que utiliza Facebook para desarrollar su página. Con Flux, ¿no? Entonces, aprovecha React Native todo el tema de ECMAScript 6 con Babel. Ellos ya tienen un set de componentes donde te tienes que meter, te tienes que echar un clavado al API. Tienes que saber un poquito de Xcode porque digamos que a la hora de tú publicar la aplicación no es como tan, tan, tan transparente. Hay veces que tienes que pasar la aplicación a Xcode para publicar, subir a las tiendas, etcétera. Echarte un clavado a su CLI. Echarte un clavado también para darle un poquito más de performance al tema del manejo de estados con Redox. Y Webpack, ¿no? Que es la manera en cómo se construye la aplicación. Entonces, si yo soy como, empiezo de cero, pues sí tengo que emprender bastante, tengo que empezar a investigar bastante, ¿no? En la parte de Ionic es mucho más sencillo. Yo lo único que necesito hacer es, ok, empiezo, quiero usar Ionic 3, entonces necesito saber TypeScript, ¿no? Por el tema de Angular. Pero tengo el stack de CSS, tengo HTML. Igual tengo que bajar Xcode para tratar de echar a andar la aplicación, emularla para ver cómo se ve en el dispositivo. El tema del Angular, del Ionic 3, para el tema de crear los componentes, instalar los plugins, etcétera. Sass y Webpack. Y Webpack lo pongo como en asterisco porque, de igual manera, pues ya con Angular y el tema de Ionic 3, te facilita mucho la comprensión de Webpack, no es que te tengas que hacer experto en esto, entonces ya como que lo trae integrado, ¿no? Y para NativeScript, digamos que es como un ensimil de los dos, ¿no? Igual es con el mismo stack de tecnologías que necesito para desarrollar en Ionic, son casi los mismos que necesito para NativeScript, exceptuando que igual me tengo que echar un clavado en los componentes que ellos ya proporcionan porque están hechos con XML, ¿no? De igual manera es Code, Angular y Sass, ¿no? Ah, y por supuesto, pues, JavaScript, ¿no? Que es la base de todo. Hablando un poquito de arquitectura, bueno, ¿cómo es la arquitectura de Ionic? Ionic lo que hace es montar un WebView, tú vas a hacer una aplicación HTML, en la aplicación de Ionic se va a montar un WebView, este WebView va a echar a andar tu aplicación y la va a interpretar, ¿no? Ahora, ¿cómo es que este WebView se comunica con los componentes internos del teléfono? Por ejemplo, la brújula, la cámara, etcétera, pues lo que hacen es a través de plugins de Córdoba. Córdoba como tal es como el puente entre el WebView y los dispositivos. Córdoba como tal es un proyecto donde tú desarrollas componentes en Java, micro APIs como tal, que son llamados desde JavaScript, van a la cámara, van a la brújula, interactúan con el hardware del teléfono, contestan y otra vez vienen de vuelta a JavaScript, ¿no? Entonces, esto es como tal, se monta 100% sobre la arquitectura de Córdoba y interactúas con los plugins, ¿no? NativeScript, ok. NativeScript como tal no es un WebView dentro del dispositivo. NativeScript lo que hace es que renderea los componentes nativos del teléfono, ya sea del iOS o de Android. Lo que tú ves en la pantalla no es un WebView, no es un HTML, no es una web app en un teléfono. Realmente estás viendo los componentes nativos del teléfono, ¿no? Las listas, los botones, etcétera. Entonces, ¿cómo es que si yo estoy viendo en el dispositivo los componentes nativos, ¿cómo es que estos componentes nativos detectan los eventos y mandan a ejecutar las funciones de JavaScript? Bueno, aquí está la arquitectura. Tenemos los APIs nativos como tal, los componentes. Cuando hay un evento, existe algo que se llama el Call Dispatcher, que es el que está escuchando los eventos. Después viene una parte de conversión de tipos. Un ejemplo, un string de iOS o un string de Java vienen y se transforman a un string de JavaScript, ¿no? Y el metadata que es, ¿en qué dispositivo estoy corriendo? O sea, si lo tengo que convertir al string de iOS o al string de Android, ¿no? Como tal. Se ejecuta el código JavaScript. Puedo utilizar librerías de JavaScript y a la hora que la función de JavaScript contesta, pues viene el proceso al revés. La función de JavaScript contesta un tipo, se hace un análisis de metadata para ver en qué dispositivo estoy corriendo, se convierte esta respuesta al tipo del dispositivo, se ejecuta el Call Dispatcher y al final, pues, se le devuelve la respuesta hacia el componente nativo, ¿no? Entonces, es un poquito al revés. En Ionic, tú estás viendo un WebView y cuando quieres ir al nativo, mandas a ejecutar Córdoba para que vaya al componente nativo y te conteste al JavaScript. Aquí es al revés. Tú estás corriendo al nativo y mandas a llamar al JavaScript para ejecutar las funciones y cuando conteste, contesta hacia el nativo, ¿no? De igual forma, la arquitectura de React Native es semejante, si no es por decir que casi, casi la misma. Estás corriendo tú en el ambiente nativo, mandas a ejecutar una función, se colecta, se notifica al motor de JavaScript, se realiza la petición, llegas al ambiente de JavaScript, se corre el evento, se ejecutan las funciones, utilizas las librerías y ahora, de vuelta, ¿no? JavaScript contesta, se serializa la respuesta y llega a la parte donde se hace el procesamiento de comandos y se actualiza el UI, ¿no? Entonces, podemos ver que la arquitectura interna de React Native y de NativeScript es muy semejante, tú estás corriendo todo el tiempo en componentes nativos. ¿Cuáles son los pros de cada una de las tecnologías, no? Bueno, React Native es un proyecto que nació por la comunidad, ¿no? Lo empuja la comunidad, la comunidad es el que demanda qué es lo que React Native debe de tener y lo está, se está actualizando todo el tiempo. La comunidad que le aporta código es muy grande, tiene todas las ventajas de React JS y Flux y pues se ha incrementado la popularidad en los últimos años, ¿no? En NativeScript, ellos, digamos que su manda es que están enfocados al performance, recordemos que son de Telerik, Telerik tiene un equipo que se está dedicando todo el tiempo a mejorar este framework. Ellos dicen tener acceso al 100% del API, de los dos nativos de cualquier dispositivo, ¿no? Incluso ellos también soportan Windows Phone, cosa que React Native no lo soporta al 100%. Y, pues, los componentes, como les comento, los equipos tratan de optimizarlos para lograr mucho performance, ¿no? En Ionic, lo mejor de Ionic es como más cool, es más chévere, es más liviano. Ellos, la curva de aprendizaje es muy corta, es excelente para desarrollar, para probar ideas, prototipos, ¿no? ¿Sabes qué? Se me ocurrió una app que sea como Uber, pero de motos, ¿no? Entonces, quiero hacer algo así para probarlo, sacarlo al mercado utilizando Lean, pues empiezo con Ionic, no soy experto, no sé hacer nativo, no sé nada de móviles, pero soy muy bueno haciendo JavaScript, soy muy bueno haciendo CSS, soy muy bueno haciendo HTML, pues me aviento en Ionic y lo pruebo, ¿no? Pues también Ionic se preocupa con su equipo, recordemos que Drifty se dedica 100% a este proyecto, entonces, se enfocan para mejorar el performance de sus componentes, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el ListView, ¿no? Tienen un ListView y tienen un componente que es semejante al ListView, pero que maneja mucho más performance, ¿no? ¿Cuáles son los contras? Bueno, React Native en el proceso que les dibujé de la arquitectura, en el ir y venir entre nativo y JavaScript no es tan bueno, hay muchas pruebas donde demuestran que no es tan rápido, ¿no? Entonces, le cuesta, le cuesta ir de nativo a JavaScript, no tiene 100% acceso a todo el API, soportan alrededor del 85% de funciones, más o menos, del API de los dos dispositivos, entonces podemos encontrar componentes que React Native no esté soportando y que pues tendríamos que nosotros emprender el camino de solicitarlo o desarrollarlo, etcétera, ¿no? Pues al final del día es open source. La curva de aprendizaje, como les comentaba, pues es pesada, si no tengo conocimientos de React y de Flux, pues necesito empezar a estudiar estas tecnologías. De Native Script, ellos tienen muy buen soporte, el problema es que son muy nuevos, Telerik, al ser, vivir o nacer del mundo corporativo, pues no es como que los desarrolladores se metan a los proyectos y empujen, impulsen, etcétera, Sino la comunidad es pequeña, pero ahí va en aumento, ¿no? En Ionic, pues al final del día es una aplicación web, ¿no? Corriendo en un browser, en un web view, por lo cual, pues es un único hilo, el acceso hacia el hardware es a través de los plugins de Córdoba, que también no suelen ser lo más óptimo, dependemos 100% de qué plugins de Córdoba estén desarrollados, no sabemos de qué tanta cobertura de componentes tengamos entre ambos dispositivos y pues se debe de invertir tiempo y esto a mí también me ha pasado en pulir la interfaz, ¿no? Hay veces que no se ve igual, o sea, a pesar de que ellos dicen una sola base de código para los dos dispositivos, no es cierto, ¿no? Hay veces que sacas el proyecto para Android, se ve de una manera, lo sacas para iOS, se ve de otra manera, entonces tienes que meterte, tienes que analizar, tienes que ver qué está pasando y pues le puedes llegar a invertir tiempo, ¿no? ¿Cómo están las comunidades? Ok, las comunidades, por ejemplo, para Ionic, esto en GitHub pues tienen 31 mil corazoncitos, y en su foro pues hay cerca de 130 mil miembros, es bastante grande, hay mucha gente que está haciendo Ionic, aportan, si tú te metes a los foros todo el tiempo hay nuevos posts, en React Native, en GitHub tienen más corazoncitos que en Ionic, tienen 55 mil 500 más o menos, pero en la parte de los foros y de las comunidades, bueno, el más grande que encontré fue en Facebook, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Tienen 25 mil likes en su página en el de Facebook y pues Native Scribd, como les comentaba, pues la comunidad es más pequeña, son 11 mil corazoncitos en GitHub y pues estos mil usuarios que puse ahí los encontré de algunos foros, etcétera, ¿no? Ok, la documentación, ¿cómo andamos en temas de documentación? React Native es muy criticado porque la documentación no es tan clara, no es extensa, se ve que no le meten mucho tiempo en la documentación, tiene muchas oportunidades y pues podemos toparnos con escenarios donde queramos buscar internet y no los encontremos o nos cueste mucho trabajo, ¿no? Para Native Scribd es muy completa, es entendible, los ejemplos son extensos y claros, otra vez, Telerik se dedica a esto, ¿no? Lo que quiere es desarrollar la documentación más efectiva para que los desarrolladores brinquen, lo tomen y empiecen a desarrollar, ¿no? Y Ionic pues con toda la experiencia que tienen, la verdad es que la documentación es bastante completa, existen muchos foros, muchos ejemplos, Stack Overflow está lleno de cosas, de preguntas, de temas de Ionic, por lo cual pues también darle en Ionic es muy sencillo a la hora que uno encuentra un problema, ¿no? El soporte. Algo que me gustó mucho es que Native Script como tal tiene un canal de Slack otra vez Telerik pone un grupo de personas que están dando soporte si yo me atoro y no encuentro en internet, no encuentro documentación, ya no sé qué hacer, puedo tener mi canal de Slack, me suscribo al canal, les pregunto y contestan, ¿no? Que están cerca de los desarrolladores porque les importa llevar su producto pues a posicionar su producto entre todos los desarrolladores, ¿no? En Ionic igual, pues Ionic también se dedica a esto, tiene un canal de Slack, tú les preguntas y te contestan, ¿no? Les puedes mandar correos, etcétera y te contestan. Yo tuve, por ejemplo, un issue con todo el tema de despliegue continuo que tienen, les mandé un correo, si era efectivamente un bug que estaban teniendo en algunos de sus servidores de push notification y lo corrigieron, ¿no? en menos de 24 horas. Entonces, para mí como desarrollador que me monto en sus soluciones, pues fue una experiencia bastante agradable, ¿no? ¿Quién usa? ¿Quién está usando? ¿Qué tecnología? Bueno, en Ionic es bastante difícil encontrar aplicaciones grandes y robustas debido a la naturaleza del lenguaje y de la arquitectura que tiene, pero encontré algunas, digamos, unos casos donde me gustaron, ¿no? MarketWatch, que es una app donde se publican noticias del sector financiero, actualizaciones de acciones, etcétera, ¿no? En Diesel, por ejemplo, ellos tienen una aplicación que está conectada con Salesforce. Esta aplicación le ayuda a su fuerza de venta a tener, a generar el tema de los leads, etcétera, y pues la integración es bastante interesante, ¿no? Salesforce como CRM en la empresa y una aplicación de Ionic para todas las sucursales que está hecha con Ionic, ¿no? Y Interactive Investing, que esta es también bastante fuerte y creo que da un ejemplo muy claro porque es un broker, Interactive Investing es un broker de UK y en la aplicación tú puedes ver actualizaciones del mercado en vivo, puedes hacer compra y venta de acciones, puedes ver reportes financieros, puedes sacar gráficas de volumen, etcétera, etcétera, entonces es una aplicación bastante completa y está hecha con Ionic, ¿no? Entonces también en una operación tan compleja como es el trading, como son las bolsas de valores, también hay empresas que se están aventando, ¿no? El Native Script, esto es algo que mi percepción me dio en la investigación, Native Script lo están usando más como empresas, digo, yo en mi experiencia a las compañías grandes no les gusta el open source, o sea, no les gusta que un desarrollador llegue y les diga mira, existe React Native y yo puedo hacer una aplicación en un día y medio porque lo primero que te van a preguntar es, ¿y si un día le pasa algo quién me va a dar soporte? ¿tú lo vas a arreglar? ¿quién lo va a arreglar? Entonces, Native Script está tomando mucha fuerza porque al tener a una compañía por detrás es la respuesta hacia esas preguntas de los directores, ¿quién me va a dar soporte? Ok, el soporte lo da Telerik que es una empresa que fue comprada por Progress, ¿no? Entonces me encontré casos donde en las empresas en la industria privada pues están usando Native Script para hacer aplicaciones locales, para hacer aplicaciones administrativas, aplicaciones que se integran con SAP, aplicaciones en Verizon, por ejemplo, lo están utilizando, en la empresa donde yo trabajo también se utiliza, la empresa donde yo trabajo hacemos proyectos para el sector financiero, entonces está como más enfocado a ese tema de contestar esa pregunta, ¿no? O sea, en la industria, en las empresas ¿qué utilizo si no quiero yo necesito a alguien que me dé soporte? Native Script está contestando esa pregunta, ¿no? Y React Native como tal, pues al ser el jugador es de Facebook, pues también hay empresas que son más sonadas como Instagram y Airbnb, ¿no? Entonces, ¿quién gana? ¿no? Viendo todas estas, los pros, viendo los contras, ¿cuál es el mejor? Ionic, Native Script, React Native, la verdad, la respuesta es depende, ¿no? Depende mucho, aquí pongo algunas preguntas, ¿de cuánto tiempo disponemos? ¿Qué queremos hacer? ¿De qué se trata nuestra solución? ¿Queremos salir al mercado? ¿Queremos probar una idea? ¿Queremos salir ya al mercado a ver que la gente lo utilice, etcétera? Pues podemos utilizar Ionic, ¿no? ¿Cuál es la complejidad técnica? ¿Qué problema quiero resolver? ¿Qué espero en términos de usabilidad, en términos de performance, ¿no? Pues a lo mejor aquí la respuesta puede ser Native Script, React Native. ¿Cuál es el performance que espero? O sea, necesito que tenga mucho ponche, es una aplicación que procesa muchas gráficas, etcétera, pues igual, ¿no? A lo mejor aquí, mejor me voy a nativo, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que tenemos? ¿Sabes qué? Como en todas las empresas, necesitamos algo rápido y barato, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer algo con React Native, podemos hacer algo con Ionic, etcétera, ¿no? ¿Y qué nivel de utilización deseo, ¿no? Por ejemplo, en Ionic, yo puedo hacer una aplicación móvil, pero igual puedo reutilizar el código para hacer una progresiva, una progresiva web app, ¿no? Entonces, en Native Script, ellos juran y perjuran que es una sola base de código y que corren todos los dispositivos, cosa que React Native no, React Native te dice, vas a poder utilizar la lógica de negocio sin problemas, pero a la hora del UI vas a tener que meterle si quieres lograr una experiencia ad hoc y diferente, ¿no? para los dispositivos. y pues finalmente ¿qué músculo tengo en mi empresa? ¿no? A lo mejor estoy en una empresa donde todo mundo hacemos web, todo mundo hacemos HTML, CSS, JavaScript, nadie sabe React, ¿no? O tenemos programadores muy buenos en Angular 4, ya, tenemos muy buenos diseñadores en CSS, etcétera, entonces, son este tipo de preguntas las que uno se tiene que hacer para contestar qué tecnología es la que tengo que utilizar, y pues por mi parte ha sido todo, espero más o menos haberles dado una introducción.